Hola a todos, ¿cómo andan? Son las 10 y 40 de la mañana yendo rumbo a Ezeiza para ir a Italia al festival de Chifoni y también hacer una firma del pasaje del año así que les voy a mostrar un poquito de mi vida Se me había caído el pasaje O sea que casi no vuelo con él Menos mal que me di vuelta y lo vi que estaba en el piso tirado Estoy llegando a la puerta, puerta 23 para Italia Allá vamos